¿Qué es el territorio hondureño? ¿Qué es el territorio hondureño? ¿Qué es el territorio hondureño? Firmalo, que te vamos a dar medio millón de pesos. Entonces viene el diputado y firma. Vende la patria, vende la vida de los ciudadanos. No podemos vender la soberanía nacional. Estoy totalmente en contra y desde siempre lo estuve. Y de hecho, fueron las sedes cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las sedes en el año 2012. Fue esa la razón, además de que Ricardo Álvarez le había impugnado las elecciones a Juan Orlando Hernández. Esas dos fueron las razones fundamentales por las cuales Juan Orlando Hernández quitó a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Servirían estas sedes para que Juan Orlando se esconda haciendo dinero? Pero, oíme, sí, claro que servirían para que se esconda, pero si yo fuera él, con un presidente como Narrala, no me escondería aquí en el territorio nacional. Porque, sea lo que sea, y cualquier tratado internacional que haya, las sedes son territorio hondureño. Fueron territorio hondureño, son territorio hondureño y lo seguirán siendo cuando yo sea presidente de la República. ¿Tilín, tilín para que se apruebe este tipo de...? Con toda seguridad y no hay tilín, tilín para todo, pues. ¿Y los diputados qué es lo que son? Prostitutas comprables, perdonando la palabra.